El sistema de transporte TuzoBus es un proyecto impulsado por Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo, para mejorar el transporte colectivo de la ciudad de Pachuca. La empresa administradora deberá atender las quejas y los problemas planteados por la ciudadanía hasta convertir al TuzoBus en un transporte eficiente para todos los usuarios, quienes actualmente tienen diferentes opiniones. El transporte debe mejorar tiempos, más unidades y yo creo que así se evitaría los problemas que están surgiendo. El transporte es ir rápido, sobre todo no es como las combis que se aventaban, o sea, metían entre los carros y este no, o sea, va en una velocidad continua, aunque va mucha gente parada no está ese problema de que se están cayendo. O sea, eso es lo bueno. Hay que tener cultura hasta la gente que está manejando, por eso ha habido los accidentes, la gente se mete en el carril que no debe de ser. ¡Gracias!